El patrimonio cultural está vinculado a la legislación. Prueba de ello es que con solo buscar su definición, encontraremos una amplia gama de documentos legales provenientes de organismos nacionales e internacionales que brindan directrices sobre las condiciones y los modos en que se asegura la conservación y divulgación del patrimonio. El día de hoy, enumeraremos algunas de las principales leyes hondureñas relacionadas con la protección del patrimonio cultural, señalando los instrumentos y las instituciones responsables de gestionar los mismos. Además, hablaremos del papel que jugamos los ciudadanos en todo este asunto. ¿No pudiste escoger un tema más aburrido? Aburrido, pero necesario, mi amor. Así dejan de creer que solo Elía es el responsable de esta cosa y que ustedes se me están desentendiendo. Además, yo no inventé el derecho. Por mí fuera, esa cosa no existiera. Vaya echele culpa a los abogados. Comenzamos. Advertencia. Advertencia. Así que este video puede quedar inútil en unos años. O quién sabe, mañana. Actualicense. Están advertidos. Comencemos con la Constitución de la República. En sus artículos 172 y 173, hace referencia a la riqueza histórica y cultural de nuestro país. En este caso, se señala al Estado como el principal actor en cuanto a la conservación y divulgación del patrimonio cultural de la nación hondureña, siendo los ciudadanos los responsables de ayudar en ese objetivo. Luego está la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, Decreto 220-97. Esta ya es una ley específica en la que se enumeran los diferentes tipos de patrimonio cultural y se señala al Instituto Hondureño de Antropología e Historia como el organismo estatal especializado en el tema. Es el encargado del inventario de patrimonio cultural de la nación y las disposiciones en cuanto a su manejo. Esto se menciona en los artículos 1, 10 y 11 de dicha ley. Seguimos con la Ley de Municipalidades, donde el artículo 13 señala que las alcaldías están encargadas de la promoción de la cultura, la educación, la recreación, etc. Y el artículo 14 nos dice que deben preservar el patrimonio histórico y las tradiciones cívico-culturales del municipio, fomentarlas y difundirlas por sí o en colaboración con otras entidades públicas o privadas. La Ley de Ordenamiento Territorial, específicamente el artículo 27, otorga a las alcaldías la potestad de gestionar el patrimonio cultural de la nación ubicado en su jurisdicción, mediante la creación de planes de desarrollo urbanístico municipal, con el cual se pretende la regulación y el control sobre el uso de los suelos. Claro está que esto deberá hacerse en concordancia con las medidas señaladas por los especialistas del Instituto Hondureño de Antropología e Historia en el marco de la aplicación de las ciencias para la correcta promoción de las condiciones más idóneas y del buen desarrollo de las comunidades. Y aquí me voy a poner un poquito modo hater. Vamos a ver, alcaldías, Hagan planes de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, hagan planes de gestión de patrimonio cultural y de turismo. De nada sirve que se pongan a llenar los centros históricos de murales, de sombrillas, de paseos peatonales o de parques improvisados si no forman parte de verdaderas estrategias sostenibles a largo plazo. Por su parte, en la Ley de Policía y Convivencia Social se señala a la policía como el organismo que garantiza a los habitantes del territorio hondureño el libre ejercicio de derechos y libertades, velando por el cumplimiento de las leyes y regulaciones que tiene por objeto proteger la vida, honra y bienes y creencias de las personas, además de preservar la moralidad pública, la salud, así como el patrimonio histórico y cultural. Otras leyes que poseen artículos relacionados con el patrimonio cultural son el Código Penal y la Ley General de Ambiente. Finalmente, queremos señalar a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General de Etnias y Patrimonio Cultural como entes encargados de la persecución del delito contra el patrimonio cultural. Cuando a su alcalde de turno le dé por votar un inmueble o crea que el espacio público es suyo y empiece a destruir empedrados, usted pone denuncia a antropología. Pero quien persigue a ese alcalde finalmente es la Fiscalía y cómo actúan ellos, pues no tengo ni la menor idea. Son abogados, trabajan de formas misteriosas. Así pues, hemos visto las principales instancias estatales y jurídicas que nos apoyan a todos los ciudadanos en la conservación y mejor aprovechamiento de nuestra herencia cultural. No obstante, no comentamos uno de los elementos más importantes y donde todos nos volvemos actores principales. Me refiero a la participación ciudadana en la conservación y protección del patrimonio cultural. La importante tarea de proteger y conservar el patrimonio cultural no puede ser responsabilidad solo de los especialistas, de las instituciones o las municipalidades. Debe apoyarse en la participación de la sociedad, ya que es la más cercana al patrimonio y tiene la capacidad de movilizarse en favor de su protección. Como ciudadanos, existen diversas formas en las que podemos contribuir al resguardo del patrimonio local y para efectos de este video, las dividiremos en dos. Acciones puntuales y desarrollo participativo. Las acciones puntuales son actividades de mantenimiento realizables en el corto plazo y que podemos llevar a cabo sin ayuda de un especialista. Por ejemplo, Deshiervar, podar el césped y evitar la acumulación de basura en las áreas adyacentes a los muros perimetrales de los edificios patrimoniales con el fin de evitar la acumulación de humedad. Podar las ramas de los árboles cercanos a los inmuebles. Revisar y limpiar los sistemas de drenaje naturales y artificiales, incluyendo cajas de registro. Revisar periódicamente las instalaciones de agua potable, drenajes y energía eléctrica. Retirar la hierba que nazca sobre los muros y los techos siempre que la raíz sea débil y no se haya introducido de forma profunda. Caso contrario, debe buscarse un especialista para evaluar el nivel de daño. Asegurarse de que puertas y ventanas estén en óptimas condiciones y siempre con cerraduras adecuadas para impedir posibles robos, en especial si estamos hablando de iglesias. Es recomendable hacer limpieza constante al interior de los inmuebles patrimoniales para evitar la proliferación de plagas como roedores e insectos que pueden dañar los bienes muebles. Algo importante es siempre informar a las autoridades locales o al IA sobre cualquier anomalía, deformación, grieta o desperfecto que se observe en inmuebles u objetos patrimoniales. En el caso de los documentos, se deben separar los que se encuentran en buen estado de los que están rotos, húmedos, frágiles o que presenten hongos e insectos. Es necesario elaborar un registro del orden en que se encontraban y guardarlos en folders o papel manila, evitando el uso de clips, grapas y cintas adhesivas o bolsas de plástico. Posteriormente, hay que ubicarlos en cajas, en un cuarto con buena ventilación o en una estantería con suficiente espacio donde no les pegue luz directa. Los documentos que se encuentren en muy mal estado deben ser revisados sí o sí por un especialista. Finalmente, si encuentra piezas arqueológicas, no las mueva de su lugar ni trate de limpiarlas. Su posición y los materiales que la cubren, como la tierra, el pigmento o la ceniza, constituyen una información valiosa para los investigadores acerca del significado de la pieza y de su historia. Lo más aconsejable es que avise lo antes posible al Instituto Hondureño de Antropología e Historia sobre el objeto y su ubicación. Lo que podemos hacer por mientras es evitar que alrededor de él se acumulen basura u hojas. Para finalizar, hablemos sobre desarrollo participativo. Nos referimos al involucramiento de la población en el desarrollo de propuestas y planes de gestión de su patrimonio cultural. El desarrollo participativo es un proceso de abajo hacia arriba, mediante el cual se busca la participación de la población local en los procesos de planificación y gestión, tratando de tener un papel más protagónico y no solo como receptor de las propuestas. En el caso del patrimonio cultural, en Colectivo RE creemos que organizaciones ciudadanas como Casas de la Cultura o Comités Ciudadanos son una buena alternativa para lograr ese desarrollo participativo, aunque no son la única forma, claro está. Por cierto, tenemos un video de participación ciudadana en el canal, lo pueden ir a ver si quieren saber más sobre el tema. Estos entes, además de colaborar con la conservación y la revalorización de su patrimonio, pueden contribuir de manera activa en la investigación, elaborando levantamientos fotográficos primarios, entrevistas a personajes de la comunidad, recorridos y mapeos preliminares de las ciudades, identificando de forma general manifestaciones de patrimonio inmaterial y material, o creando espacios educativos, agendas culturales y exposiciones temporales para la puesta en valor y la difusión de la cultura local. Quiero recalcar que procesos como los mencionados anteriormente suelen ser graduales y pueden durar varios meses o años, así que será necesaria una buena cohesión en el grupo y una buena organización para sacarlos adelante. Lo importante es no detenerse. Organicémonos como ciudadanos proactivos. No le tengamos miedo a ser curiosos y a generar información de nuestras ciudades y de nuestro patrimonio. Los resultados que podemos sacar y las soluciones que podemos crear para las diversas problemáticas a las que nos enfrentamos estarán más acorde con la realidad y a largo plazo serán más sostenibles. Así que ya lo saben, ya sea de forma individual o colectiva, todos podemos hacer mucho por nuestro patrimonio. Si tienen más ideas o poseen casos específicos que podamos difundir, no duden en compartirlo a través de nuestras redes sociales o en la caja de comentarios. Nosotros siempre los estamos leyendo. De mi parte es todo. Yo soy Siris, esto es Colectivo Re y nos vemos en el próximo video. Besotes patrimoniales para todos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.